... Finalizar esta sesión, nueva sesión, segundo del año, creo ya, Pablo. Muy buenas noches. Bueno, presidente del bloque justicialista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Buenas noches para vos, para la gente que nos está viendo en su casa. Sí, una sesión la segunda del año, ya un poco más movida, empiezan los temas más trascendentes dentro del Consejo Librante. Una sesión a la cual teníamos algunos temas para tratar, que no hemos podido llegar, si es a lo mejor lo más trascendente que fue, llegar a un dictamen, pero todavía los tiempos nos permiten, así que estamos con un cuarto intermedio. Y después tuvimos una sesión dentro de todo, dentro de los cauces normales, con proyectos que hacen, digamos, a lo más cotidiano dentro del Consejo Librante. Me quedé con una frase por ahí, objetan el acto licitatorio. ¿De qué se trata? Bueno, eso, digamos, era la gente que nosotros tratamos ciertos puntos en orden del día, y teníamos un expediente para tratar en el día de hoy, que hacía referencia a una obra en este distrito, por parte del Ministerio de Educación. Una obra de envergadura, construcción de un edificio, que ronda los 45 millones de pesos, y en esa obra, cuando pedimos el expediente, notamos, en el expediente, en las últimas páginas, un expediente que tiene más de mil hojas, que hay algunas objeciones dentro del expediente, de una empresa de nuestro distrito, que se presentó a la licitación, y no fue favorecida. El municipio entiende que no fue favorecida, porque le faltaban algunos papeles, digamos, trascendentes o fundamentales, que el mismo pliego así pide, y ahí existe una discusión un poco jurídica dentro de ese expediente. Trabajaron distintas áreas, obras públicas, la asesoría letrada, el intendente termina sacando un decreto, y termina con una carta de documento del intendente de esa empresa, básicamente donde le notifica la decisión que se tomó. Nosotros, como concejales, obviamente dejamos en claro nuestra postura, estamos sumamente de acuerdo con esa obra, obra que viene con dinero provincial, y obra que se va a desarrollar en nuestro distrito. Lo que sí queremos es que el acto sea lo más transparente posible, porque estamos hablando de mucho dinero, y estamos hablando de una obra para nuestro distrito, que si yo hablaba hoy, previo al comienzo, que si uno hiciera una línea del tiempo, y se fijara cuántos intendentes tuvieron la posibilidad de desarrollar una obra de esa envergadura, de crear un nuevo edificio en nuestro distrito, creo que han sido pocos. Entonces entiendo que semejante obra, la magnitud de esa obra, hoy en día es importante que sea lo más transparente posible. Y reitero lo que decíamos antes, con un proyecto que venía del concejal Yeloso, con respecto a las claves de Rafam. Yo entiendo que, y nosotros así lo concebimos, por lo menos en esta composición de bloco que tenemos, y la anterior también, que mejor que decir es hacer. Entonces, a veces se evoga tanto por la transparencia, por los buenos actos, y entendemos que eso así debe ocurrir. Con esto no quiero decir que la licitación haya sido, haya tenido algún tipo de inconveniente. Perdón, Pablo, ¿tenés por ahí el motivo de la objeción de la otra empresa? La otra empresa considera que no se la respetó, digamos en términos más concretos, se la desechó porque no cumplía con un requisito que lo podía haber cumplimentado en el tiempo. Y la municipalidad considera que ese requisito era necesario en ese momento de apertura de los sobres. Entonces, yo quiero dejar claro nuestra postura. Nosotros no decimos que la licitación haya sido viciada o no. Lo que sí decimos es que evidentemente un conflicto hay porque están en los papeles. Hay cartas de documentos cruzadas, hay impugnaciones, hay pago de tasas, hay decretos municipales, hay también asesorías del municipio. Entonces, algo ocurrió. Bueno, creo que este cuarto intermedio, si bien no pudimos llegar a una unidad de opiniones para tratarlo hoy, entendemos que eso va a ocurrir a futuro porque el municipio nos tendríamos que reunir, por ejemplo, con asesoría letrada, tendrán que llamar para darnos ciertas explicaciones que en el expediente hoy a lo mejor no quedan tan claras cuando alguien no es tan técnico sobre el tema. Pablo, ¿no podrían por ahí reunirse antes porque requería celeridad? ¿Hubo una sesión de urgencia para tratar el tema, dilatarlo hasta el próximo lunes? No, los tiempos están dados y están bien. Nosotros, también quiero esto ser concreto, a ver, nosotros somos el bloque de la oposición y somos un bloque de minería. Nosotros nos ajustamos a las normas que establezca, en este caso, la presidencia del consejo y cuando nos llaman. Cuando nos han llamado, hemos estado. Hasta el día de hoy, nuestro bloque está entero y el bloque oficialista le faltan algunos concejales. Entonces, digo, creo que al pan pan y al vino vino, vamos a ser concretos en ciertas cosas. Nosotros estamos donde tenemos que estar y llevamos la discusión donde la tenemos que llevar, que es en este recinto. Los tiempos así todos siguen dando, porque son 30 días que se cumplen el 3 o el 4 de abril y después son 15 días más. O sea que dentro de los 45 días todavía estamos en tiempo. Entiendo que esto es posible que salga y creo que tiene que salir de forma unánime, creo que tenemos que hacer algo para celebrar. Pero lo tenemos que celebrar también con la información fiable y la información fiel de que eso está. Porque la sesión pasada, cuando vinimos, a una sesión especial, a este Consejo Liberante, el expediente no estaba. Lo pedimos y llegó a los días al Consejo Liberante y ahí recién nos pudimos anoticiar de ciertas cosas que están en el expediente, ¿no? Bien, Pablo, otro de los puntos fundamentales por ahí presentado por, obviamente, el bloque de la oposición, el bloque que comandás, tiene que ver con el acceso a Arriveños. Sí, lamentablemente es una circunstancia que vivimos en Arriveños, seguimos transitando y seguimos viendo. Fue la reiteración de un pedido que hicimos en agosto del año pasado con las primeras roturas. Y nosotros juntamos estas imágenes que habían salido en los distintos medios, Cuarto Político, Diario y Democracia, la página municipal. Y también, recuerdo en ese momento, el concejal Sechini se acercó a la gente del municipio y le solicitó y le preguntó por qué lo hacían de esa manera, porque él recordaba que en otras obras se había hecho de otra manera distinta, básicamente para que la gente sepa con la máquina que rapea. Entonces, bueno, lo dijimos en su momento, dijimos que eso, lamentablemente, si esas roturas iban a ser más extensas y el tiempo, lamentablemente, nos dio la razón. Esas roturas son cada vez más extensas, han existido reparaciones, reparaciones, arreglos, fortuitos, circunstanciales, y las roturas siguen estando. Y los vecinos de Arriveños seguimos viendo que eso, no solamente en ese lugar, sino en distintos lugares, se sigue desarrollando de esa manera. No podemos decir que la calidad del cemento sea mala, de lo que se utilizó, de los materiales, si la gente recuerda, también en su momento fue la intendenta, con un ingeniero, a examinar el suelo y demás. Evidentemente no le pueden encontrar la solución o algo ocurre porque Arriveños, a la fecha, sigue con el acceso, diría que más roto que en ese momento. Y si no basta contrastar el informe que presentamos hace un año, con la foto que tiene ese informe, con la realidad del día de hoy, donde lo que, repito, lamentablemente lo que nosotros decíamos, se termina cumpliendo. Bien, en su discurso de apertura de sesiones, el intendente había anunciado la obra para abril. Sí, esperemos que eso ocurra. Hasta el momento no hay ningún movimiento de que eso vaya a pasar. Es decir, nosotros en Arriveños faltan pocos días para que empiece el mes de abril, no hemos visto ningún tipo de máquina o de obra que esté por comenzar. Sí, vemos lo que está ocurriendo. Y bueno, esperemos que eso pueda tener solución y deseamos que tenga solución porque la verdad que ya es un tema que creo que ya está, ya se gastó y se requiere la solución básicamente por todas las personas que entramos y salimos de nuestro acordeano. Gracias, Pablo. A ustedes.